Va a salir de aquí a Boca Cuarto. Los sicarios, los millones que son. Oye, hoy es el día del poeta. Y hay una que fue muy famosa, muy querida aquí, Salome Ureña. ¿Te sabes algo de ella? ¿Quién? ¿Salome Ureña? Ya no se rían porque me siento triste. O sea, porque piensan que me estoy curando. ¿El poeta callejero? ¡Eso es un chapaco! ¡Eso es un chapaco! Hoy es el día del poeta. Y una persona que fue muy destacada en República Dominicana, entre muchas otras cosas, es Salome Ureña. ¿Te sabes alguna poesía de ella? ¿Has leído algo de ella? Por hoy Dios la bendiga, tú sabes. La mujer que no le ofrece un par y, ¿por qué no lo conoce? No te deja tocar, pero yo la quiero. ¿Tú sabes que ella está viva, verdad? ¿Qué tú le desea a ella? Que Dios la bendiga mucho. ¿Te gustaría conocerla? Claro. ¿Te gustaría conocerla? Salud para ella, salud para ella. Claro. ¿Pero te gustaría conocerla? Salud para ella. ¿Qué tú le dirías a ella? Para hablar con ella. Ya la bendiga mucho, mi reina. Usted sabe hablar de... Mi reina. Estuvimos hablando de usted en los Fockel Music. Y nada, usted es una persona importante para el mundo. Va a salir de aquí. Va a salir de aquí.